¿Qué es la necesidad de trabajar en el trabajo que desarrollamos? ¿Qué es la necesidad de trabajar en el trabajo que desarrollamos? ¿Qué es la necesidad de trabajar en el trabajo que desarrollamos? Y además esto se juntó mediáticamente con 2007, un momento en el que no creo que os acordéis, pero salieron dos escándalos con dos organizaciones. Me permito mencionarlas porque a día de hoy ya no son las organizaciones que eran, que son en SBAC e Intervida. A día de hoy han sufrido bastantes cambios en sus estructuras, incluso en sus órganos de gobierno y demás. A día de hoy esas organizaciones de hecho Intervida ya forman parte de otra organización distinta. Pero en su momento, con lo que eran, sufrieron dos escándalos que tuvieron que someterse a un proceso judicial en ambas ocasiones. Y se demostró que en un caso había habido una creación indebida por parte de la Junta de Gobierno. Y en otro caso había habido una organización de fondos y de fin de fondos a otras cuestiones distintas. Más allá de la Comunicación de Desarrollo y la Decación de la Pobreza, cuando habían sido dados esos fondos públicos. Efectivamente en estos casos, cuando salta la luz, volvemos a entrar en un posible debilitamiento de esa confianza. Porque aunque descándolos en la de una organización, ya empezamos a... Bueno, pues es que esto de las ONG, es que tiene un modo de control, es que no sé qué. Y bueno, pues eso está ahí y vimos que, así nos lo decía, al que ese informe que os comentaba, volvían a decir que igual no era menos conscientemente transparentes. Entonces dijimos, bueno, nosotros consideramos que hacía unas cosas muy bien, pero parece que no es así. Vamos a ver cómo podemos mejorar toda esta parte que consideramos una responsabilidad moral por lo que somos y hacemos. Y así se empezó a crear un grupo de trabajo sobre transparencia y buen gobierno de la coordinadora. De hecho, en el 20 de la Universidad de la Coordinadora, este fue uno de los temas fundamentales. Se constituye un grupo de trabajo temporal que empieza a funcionar con 20 organizaciones y con un consultor externo que nos arregla en el proceso de ese grupo de trabajo, que en los aproximadamente 20 años salieron con unas 100 recomendaciones en estos temas. Y a partir de ahí empezamos a ver que esto no tenía que terminar en el encuentro, sino que tenía que ir en algo más. Además, os creo que así anecdóticamente, surgió con otra noticia también que salió en el país. Hacía una serie de interpretaciones de un informe, no sé si conocéis a la Fundación de Altar, que también es una fundación que tiene una herramienta también parecida a la nuestra, de transparencia o complementaria, sobre todo, de transparencia o buen gobierno. Bueno, pues ellos sufrieron un informe, se publica, el país hace una lectura errónea de esos datos. Y bueno, pues volvió a poner en cuestión todo el funcionamiento y el trabajo de las ONU. Si no lo puedes decir así, tenemos que ponernos manos en el asunto. Y efectivamente lo que decidimos fue poner en marcha la herramienta de transparencia de un gobierno que ahora os voy a presentar. También, si queréis, os cuento que podéis acceder a la herramienta de toda su información. Aquí, desde el que hacemos, tenemos una herramienta de transparencia. Y aquí vais a tener los datos de todas las organizaciones según pasan esta herramienta. En qué consiste, cómo funciona la metodología de aplicación y todos los resultados de las organizaciones que se subtenen ahí. Brevemente, ¿en qué consiste esta herramienta? El proceso de cómo empezamos a trabajar nos parece fundamentalmente importante cuando empezamos el trabajo, porque digo que empezamos en 2007, tomar en cuenta como varias cuestiones. Una, esta preocupación por la revisión de cuentas de las organizaciones, sabiendo que ese trabajo que estábamos haciendo no era el adecuado o no era el que se esperaba de nosotros y que teníamos ahí un gran campo de mejora que teníamos que trabajar. Segundo, considerábamos que además, como decíamos, la parte de nuestro pilar es la confianza que trabajamos en la sociedad. Y es uno de los puntos fundamentales que teníamos que abordar y por lo menos no descuidar. Y además, considerábamos que ese trabajo lo teníamos que hacer porque pensamos, ¿por qué no lo hace otro externo? ¿Por qué se hace la Fundación Lealtar? Hay dos organizaciones que también lo hacen porque vamos a tener que asumir nosotros ese reto de hacer nosotros otra herramienta distinta. Y lo que vimos es que las necesidades que estaban surgiendo no se daban respuesta desde las diferentes herramientas que ya existían en ese momento en otros países. Porque no recogían en algunos casos la idiosintrasia del sector, o no daban respuesta a nuestros matices y el trabajo que teníamos, o en algunos casos no estábamos de acuerdo con algunos indicadores que en esas herramientas se recogían. Y además nos parecía que teníamos que crear un sistema accesible para todos y además también un sistema que podía ser objetivamente verificado. Es decir, que hubiera una tercera persona o un tercer agente implicado en la revisión de estos objetivos. Y lo que es importante cuando nos planteamos esta herramienta es que también considerábamos que tenía que ser una herramienta no censura. Quiero decir, no tenemos una herramienta que ya existía en otras en ese sentido que dijimos, vale, si cumples todo eres fenomenal y si no lo cumples es que eres malísima. No, no se trataba de eso porque no queremos censurarnos nosotros mismos sino sí detectar con tiempo nuestros espacios de mejora para ayudarnos todas a mejorar y que sea realmente una herramienta que nos ayude a ir siempre a mejorar. De hecho, él sabe que no es una herramienta viva, ahora tenemos una forma de herramienta y lo que es, pero vamos cambiando los indicadores según cada vez menos un poquito más exigentes. Cada vez, vale, para que no nos estancemos de decir, venga, ya lo cumplimos todo, pues venga, otra cosa malísima. O sea, no, es un espacio en el que siempre vamos a poder mejorar y desde ese espíritu se plantea este trabajo en la coordinadora. Además de, como os decía, una realización de cuentas internas y que sepamos desde la coordinadora que las organizaciones que forman parte de la coordinadora cumplen estos mínimos en transparencia o en gobierno y también, como os decía, de realización de cuentas de cara al externo. Antes de detallar aquí, la herramienta se divide en dos espacios. Uno, que ahora que analiza el ámbito de la transparencia y otro todo lo que analiza el ámbito del buen gobierno. Respecto a la transparencia, ¿qué entendemos por transparencia en el sector? Bueno, para hacer transparencia es toda esa actitud de ofrecer información a quien lo requiera. Y ofrecer información respecto a qué, ¿no? Como presenta, pregunta. Respecto a los procesos que tenemos de cómo funcionamos, respecto a cómo se toman las decisiones en cada una de las organizaciones, quién decide, cómo se decide, ¿vale? Respecto a los resultados que conseguimos. Nos parece importante que toda esa información que cualquier persona que se quiera acercar al sector a nosotras, quiera tenerla o no, pues que la tenga. ¿Esto significa que tengo que decir todo, 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 todo lo que hago, cómo, cómo, cómo? No. Se trata de que no tenemos que esconder información. Se trata de contarlo todo a detalle porque hay cosas que no son relevantes, pero sí tener la actitud de no esconder nada, que si alguien quiere llegar al detalle, puede hacerlo, ¿vale? O sea, me parece importante esta diferenciación. No solamente lo que hacemos, sino el qué y el cómo lo hacemos, y que esa información sea clara, ¿vale? Ya vemos cómo lo hacemos, pero sobre todo que esté explicada y trasladada de alguna manera bastante manejable y accesible. Este trabajo, fundamentalmente, lo tiene que hacer cada organización, y en sus páginas web, en sus páginas anuales, en sus espacios de comunicación, tienen que tener todos esos requisitos que la herramienta plantea que son imprescindibles para que consideremos que es una organización transparente, ¿vale? Respecto al buen gobierno, lo que tenemos es todo ese conjunto de buenas prácticas, esos mínimos que garantizan que hay un buen funcionamiento de la organización y que lo que hacemos con la organización que funciona de una manera eficaz, eficiente y éticamente correcta, ¿vale? Eso es lo que tenemos con nosotros por buen gobierno. Y de ahí hablamos, pues, de que todas las responsabilidades están bien delimitadas y están bien asignadas, que hay una buena planificación y que hay un buen control, ¿vale? Con esto, no hablamos solamente que históricamente cuando se hablaban de estos dos conceptos la gente lo asumía a las cuentas, ¿no? No, esto es algo de algo más allá, no solamente rendir cuentas, no solamente gestionar bien las cuentas, sino hacer bien las cosas y tener un buen funcionamiento en estas organizaciones, ¿vale? Entonces, para concretar un poquito más, porque estamos haciendo la herramienta y la herramienta, pero bueno, para aterrizar un poco más, la herramienta, como os digo, tiene esas dos orillas de trabajo, transparencia y buen gobierno, dentro de transparencia lo dividimos en bloques, lo tenéis, vámonos de gobierno, visión, visión y valor, está recientemente explicada la visión y con qué valores trabaja la organización, la planificación está recientemente explicada y accesible para la gente, ¿vale? Cómo se gestiona económicamente, cómo gestionan las personas, hay, por ejemplo, pues las tablas salariales de las organizaciones, pues hay gente que dice, ¿cobran y por qué cobran? Bueno, pues ahí tienes lo que cobran y lo que cobran, ¿vale? Socios locales, con quién trabajan, pues hay organizaciones que trabajan más locales al ámbito religioso, con algunas con organizaciones religiosas, hay otras que son de otro ámbito, planteamiento político, bueno, pues hay que ser transparentes y decir todo eso, y ahí, si se propone o se pide, para cumplirse transparentes, todo eso es muy bien explicado en sus páginas web, en sus páginas de comunicación. Respecto a algún gobierno, perdón, lo intento cambiar respecto a la transparencia, no es el gobierno, misión, casa social, calificación y reducción de cuentas. Vais a ver que hay cosas que se repiten en los dos casos, porque, como te decía, no son bienes que están bien hechos, sino que tienen que estar bien explicados, ¿vale? ¿Cómo funcionamos? Claro, ¿cómo hicimos toda esta batalla de indicadores? Porque una de las críticas que haciéndolo recibíamos, claro, ustedes es una herramienta a costa medida, que todos podáis cumplir, ¿no? Ese no da el espíritu. De hecho, por eso tuvimos el acompañamiento del Instituto de Censores y Curadores de Cuentas de España, que nos ayudó en todo este proceso. Entonces, ahí es verdad que tuvimos un gran reto de trabajar internamente, no objetivos e indicadores que se adaptaron a cómo funcionamos, sino que nos pusieron los objetivos de dónde tenemos que llegar. Eso fue parte de la reunión interna entre las organizaciones y fue parte de una negociación con los auditores que vinieron a ayudarnos en este proceso. Y nos dijeron, vale, vosotros queréis decir esto, pero esto así no está bien explicado. Tienes que cambiar este indicador. Este indicador está fenomenal, pero esto no se puede verificar a través de la web. Esto fue un trabajo casi de tres años, empezamos en 2007 y hasta 2012 la herramienta me empieza a funcionar, para que os hagáis una idea. Tres años largos, cuatro años. Entonces, a día de hoy, ¿cómo funciona la herramienta? Hicimos esa batería de indicadores verificables. Las organizaciones anualmente tienen que contratar un auditor externo, ¿vale? Entonces, la evaluación no la hace la organización y la evaluación no la hace la coordinadora, porque si somos parte del sector, lo que queremos es que haya un auditor externo que venga y haga esta evaluación. Entonces, se contrata cada ONG, el auditor que quiera, siempre que esté inscrito en el registro oficial, el auditor es de Comunidad Español, y una vez que está registrado, viene, hace la auditoría en base a esta herramienta y verifica, este indicador se cumple, este no se cumple, este se cumple, este no se cumple. Para pasar la herramienta, hay una serie de mínimos que no os voy a explicar, porque, bueno, podéis acceder a eso si os interesa y os parece. Y ese informe que el auditor traslada y hace, se traslada a la ONG y a la coordinadora. La coordinadora dé el informe y dice, perfecto, esto ha sido la ONG, ¿qué ha pasado? Y además, con estos resultados. Supera todos los bloques, le falta algún bloque por superar, y se pone el sello de ONG que ha sido evaluada y cuál es el resultado. Insisto, esto no es con el objetivo, porque, de hecho, si metéis en la página web, vais a ver las ONGs que lo han pasado, las ONGs que no lo han pasado y las ONGs que están en medio, en trámite de pasar. Esto no se trata de que las ONGs que no lo han pasado son malas, no. El objetivo es, porque puede haber, además, creo que hay que poner en valor que en este caso, este esfuerzo, porque, claro, porque tal momento cuesta dinero, ¿vale? Y las ONGs, con todos los recortes que ha habido en el ámbito de la cooperación, hemos sufrido, hay muchas ONGs que han cerrado, los recursos humanos se han visto reducidos, ha habido una situación de crisis también en el sector y creo que también es de poner en valor que a pesar de ese momento de crisis, las ONGs han hecho este esfuerzo por mejorar en todos estos ámbitos, ¿no? Y apostar por esto y ir adelante con ello, porque, de hecho, a día de hoy podemos decir que cerca del 99% de las ONGs, no me fijéis del lado, porque ahora vamos a ver, lo tengo en la cabeza, pero casi el 99% de las ONGs han pasado de la herramienta y de la evaluación, por lo tanto, ha sido un esfuerzo que han asumido, ¿vale? Rápidamente mirar 96. ONGs que ya hubieran hecho la evaluación han sido 96, a día de hoy, ¿vale? Y independientes por pasarlas solamente faltan 4%, porque realmente son tres organizaciones de la coordinadora de las ONGs, ¿vale? Las que no lo han pasado. Y además por cuestiones más específicas de vinculación, porque son federaciones que es mucho más difícil el protocolo de pasar, de diferentes cuestiones administrativas, se está trabajando con ellos para solucionarlas. Que el año pasado no quiere decir que superen todos los bloques, sino que se han sometido a ello, ¿vale? Lo bueno es que esta herramienta nos da una aproximación de cómo está el sector y de cómo estamos funcionando. Como os decía, en 2012, que fue el primer día obligatorio, solamente el 58% de las organizaciones se sometió a una organización y a día de hoy, en 2014, que son los últimos datos que tenemos, el 96% se han sometido a ello. Como os decía antes, este es el volumen de ingresos que nos da objetiva a ese tipo de organizaciones. Y ahora sí, no solamente se han sometido, sino cuántas de esas organizaciones realmente superan todo lo que se puede poder decir que han cumplido todos esos requisitos de transparencia en el gobierno, el 88% de ellas cumple todos esos requisitos, ¿vale? Y la mayor parte de ellos veis que fue más de un 80% de cumplimiento en todos esos bloques. Por lo tanto, quiere decir que el sector no está tan mal. ¿Esto quiere decir que no hay método de mejora? En absoluto. De hecho, os cuento que ahora, justo en la asamblea del año pasado, hemos hecho una nueva remodelación. ¿Por qué? Porque se aprobó la ley de transparencia, a la que también estamos obligados en algunos ámbitos y tuvimos que modificar algunos indicadores y aprovechamos para hacer un poco más exigentes otros indicadores. Por ejemplo, la ley de transparencia nos obliga a publicar las tablas de los directivos y de todo el personal que la organización, por ejemplo. Es un ámbito en el que nosotros mejoramos aún más la ley de transparencia. Temas de género, por ejemplo, pues que al menos el 40% de las mujeres en los órganos de gobierno o de las organizaciones sean mujeres, por ejemplo. ¿Vale? Esos son el tipo de indicadores que vais a encontrar en la herramienta. Entonces, cada año se va mejorando porque hay cosas que cumplimos y tenemos que seguir aún y que no. Esto, por no tener un poquito más, porque no soy muy libre de tiempo. Bueno, de los indicadores menos cumplidos para que diga bueno, ¿cuáles son las cosas en las que más mejora necesitamos dentro del sector? Efectivamente, en el tema de género tenemos un pequeño problema. Es verdad que cerca del 80% superan ese indicador, pero bueno, ahí hay que trabajar. Más cuando nosotros somos una de género que porque podemos hacer igualdad de género. Bueno, pues apliquemoslo también nosotros. Todo el tema de la planificación estratégica, que muchas de esas planificaciones no incluían una estimación de ingresos privados y públicos. Y algunos que decían si hemos reto dos ingresos, pero no decían de dónde, si públicos o privados. Nos parecía que es una información también relevante para trasladar al público y el ingeniero estratégicamente de cara también a la sostenibilidad. Después, el tema de que no haya ningún financiador de la organización que aporte más del 50%. Algunas que no lo cumplen, aún no lo tenéis. Una 79,7 lo cumple, pero el resto no. Y después, el tema de que la organización haya participado al menos en dos de las tres últimas asambleas, porque otra cosa es que consideramos también de buen gobierno la participación en los espacios de coordinación del sector, por ejemplo, y todos estos espacios que algunas organizaciones no cumplían. Estos son los cuatro que tienen un plenitud frío del 80%. El resto todo está por encima del 80%. Entonces, bueno, yo creo que fundamentalmente es por lo que nos ayuda a saber y a detectar en qué cosas son más delicadas. A día de hoy, como balance, ¿qué consideramos esta herramienta? Consideramos que efectivamente ha colocado a la coordinadora y a esta herramienta como un referente en esta materia. Lo importante de esto no es el referente y por eso soy un banco sino porque si lo que estamos pidiendo cuando hablamos de desarrollo y cuando hablamos de gobernabilidad y cuando hablamos de cumplimiento y protección de derechos humanos es pedir y exigir a los gobiernos de aquí y de allí que sean transparentes y que tengan buen gobierno y no podemos exigir a las demás cosas que nosotros no hacemos. Eso no es para ser referencia a la cosa más guapa sino que ser referencia por tener legitimidad para exigir ese tipo de cuestiones y el cumplimiento de esos comportamientos. Hay que empezar por la casa y me pareció como un buen punto y consideramos que con esta herramienta hemos conseguido o por lo menos estamos en el camino de esa legitimidad. Consideramos que también nos ha ayudado al interno del sector a trabajar una cultura de transparencia del gobierno. Como os decía estábamos haciendo las cosas bien en la generalidad estábamos haciendo las cosas bien pero creo que hemos conseguido que cada vez más al interno de las experiencias se abren los temas unifiquemos un lenguaje común no nos preocupen las mismas cosas a todos y a todas y yo creo que en este sentido si os comento hemos puesto en marcha dos iniciativas porque claro en este proceso ha habido un eje más pequeñitas que también tienen que hacer más esfuerzos y que han tenido otros problemas para poder someterse a esta herramienta e incorporarse a este cargo. Por eso como el espíritu es una mejora constante el trabajo conjunto para el sector lo que se ha costumado ha sido dos iniciativas una desde la coordinadora ponemos la iniciativa de ONG Mentora y es que hay un eje pequeños que dicen cuando tengo que hacer una política antifaude y eso no se hace y esto me lo saco y esto como lo construyo para mi chino porque no o sea lo tengo claro no aquí en la ley pero no tenemos una política para identificar que eso no llegue a pasar bueno pues las ONGs más grandes y que han tenido esa experiencia en el trabajo de este tipo de cuestiones asumen y ayudan a las ONGs de este tipo más debilizado en este sentido para apoyarlas en estos procesos y decirle bueno pues mira tienes que empezar por aquí y esto así se hace una política te ayudo con esto ¿vale? Esto es una iniciativa de ONG Mentora para que no se ponga una traba y que efectivamente ese objetivo de mejora continua se pueda cumplir y luego la otra iniciativa ha sido contactar con diferentes empresas auditoras que es la parte de pro bono en la que hemos conseguido que muchas empresas auditoras no cobren por hacer este trabajo a que es una acción así que realmente demuestra que no tienen recursos para someterse a una auditoría porque uno de los riesgos que cogemos es que tienes que pagar para hacer la auditoría si no puedes incluir ese gasto porque no tienes condiciones para hacerlo ¿qué pasa? que no te puedes someter a la herramienta entonces nos parecía un agravio ¿no? por eso hemos conseguido este pool de empresas auditoras que facilita que las sonencias que estén en esa situación lo puedes y se pueda someter sin tener que pagar esa cuota o esos costes de esa auditoría ¿vale? de hecho consideramos que también ha sido un éxito en ese sentido también lo que nos ayuda es como os decía tener ese autodiagnóstico interno del sector ¿no? de que cosas todavía tenemos que seguir mejorando y nos ayuda a trabajar a trabajarlo conjuntamente otro de los retos son las cosas yo creo que buenas que ha tenido la herramienta es que nos hemos adelantado a la ley de transparencia y ha hecho que muchas de las comunicaciones ya cumplieran el proceso de transparencia porque esto estaba ya en marcha antes de la cosa en marcha de la nueva ley de transparencia hemos conseguido que varias plataformas claro el siguiente reto como os decía no solamente es mejorar y subir y presionar más en esos indicadores sino que caerá cada vez más ONGs que se sumen a esto más allá del sector de desarrollo sabéis que hay ONGs de acción social ONGs de voluntariado ONGs de infancia bueno pues el siguiente reto y justo hace dos meses llegamos a un acuerdo con la plataforma de acción social de España que es lo mismo que nosotros pero en el ámbito de trabajo en España integración que ellos a mí subirán también esta herramienta la están probando con sus ONGs para adaptar algunos indicadores que no se adaptan a su sector y le van a empezar a aplicar también ellos entonces consideramos que eso también le da una fuerza a la herramienta y sobre todo y sobre todo porque el objetivo de la herramienta es tener la exposición que va a que el que le pueda venir bien igual que a nosotros nos ha unido bien pues que los espacios también les facilite todo este trabajo además otro de los éxitos de la herramienta es que la propia Gente Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha utilizado esta herramienta para meterla en el protocolo de gestión de alianzas público-privadas para el desarrollo y esto que es bueno las alianzas público-privadas son espacios en los que empresas universidades instituciones y ONGs de desarrollo trabajando juntamente para trabajar en proyectos de desarrollo pues para establecer cómo y quién y qué cosas con quién podemos ir pues se exige que como un requisito para funcionar con este tipo de cuestiones se cumpla o se someta a la herramienta de transferencia de un gobierno de la coordinadora además estamos conseguiendo que algunas empresas que financian las organizaciones y que tienen un poco de los proyectos de desarrollo y responsabilidades de la corporativa también incluye dentro de sus criterios el someterse a esta herramienta como un criterio valorable para que la reconozcan como tal y además hemos conseguido que la Fundación Compromiso y Transparencia nos reconexerá la herramienta dentro de las 10 mejores propuestas de el fomento de la transparencia y del gobierno en España que consideramos que también ha sido un respaldo a todo este trabajo que venimos haciendo entonces bueno realmente consideramos que nosotros estamos contentos con este proceso tenemos que ser un proceso muy útil pero sobre todo un proceso que como os decía al principio nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo nos ayuda a asumir esa responsabilidad y nos ayuda fundamentalmente a trabajar esa confianza que necesitamos para ser realmente ese cuente que desde el principio que somos si no generamos esa confianza y no somos ese cuente entre la sociedad española y las personas o estas situaciones más vulnerables que ocurren sin igualdad nuestro preocupación de ser no tiene sentido entonces consideramos que sí que este tipo de cuestiones ha sido un facilitador de toda esa función que consideramos que tenemos y me quedo aquí para no pasar de tiempo muy bien muchas gracias gracias